Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Con referencia a un virus que está atacando a la infancia Esto ha comenzado ya a ser motivo de preocupación en China Entiendo que ya en los Estados Unidos se ha conocido de nuevo de estos casos Y mi pregunta es si ya tiene información con relación a este otro nuevo episodio Que de alguna manera no deja de crear mucha expectativa y mucha preocupación en la población Sí, definitivamente creo que ante una situación respiratoria Como la que en los últimos días se había presentado en el tema de la pandemia Pues todos estamos alerta a lo que está sucediendo internacionalmente Y es así como diferentes medios de comunicación a nivel internacional Han mostrado como ha habido un incremento de enfermedades respiratorias En el grupo etario de los pequeños, en el grupo etario de los niños Y definitivamente esto eleva las alertas Que es lo que se ha podido evidenciar a través de los diferentes mecanismos que están a disposición Y es específicamente toda la información de los centros nacionales de enlace A través de la OPS, los cuales han solicitado esta información a la Organización Mundial de la Salud Y en el cual pues la Organización Mundial de la Salud emite una comunicación específicamente china Para conocer con profundidad cuáles son las características de esta enfermedad Actualmente no hay una recomendación y esto es muy importante No existe una recomendación en la cual pues se tomen medidas más profundas Acerca de esta elevación que se ha conocido mediáticamente en el país, en China precisamente La organización dice, bueno no se tiene en este momento información de que esto sea causa de una enfermedad nueva De una enfermedad con un potencial en algún momento de afectación global Sino que se toman todas las medidas pertinentes y es muy congruente con elevaciones en enfermedades respiratorias En niños por virus diversos específicamente en este caso Hay alta sospecha de que uno de los que está generando estas condiciones es el virus incitial respiratorio A ver, la Organización Mundial de la Salud ha reclamado información Como usted dice, no se tiene mayores elementos de juicio para poder decirlo con relación a estos brotes de neumonía Que se han generado en China, sin embargo en los Estados Unidos ya se conocieron de ciertos casos que generan esa misma sospecha Sí, se ha observado internacionalmente en la comunicación Y lo digo así porque todavía no existe una información oficial que nos diga a todos los países Neumonía infantil, así se conoce Es un problema respiratorio con facilidad de poder llevar a los pacientes al requerimiento de un ingreso hospitalario O al requerimiento de un tratamiento médico secundario Probablemente una complicación como lo es la neumonía No existe una información certera acerca de lo que está sucediendo Pero evidentemente desde un momento en que una de las enfermedades genera la posibilidad de ingresos hospitalarios Con alta demanda es una enfermedad a la cual hay que prestarle atención Actualmente no existe tampoco por parte del Centro Nacional de Enlaces ni de Estados Unidos en este caso Pues una alerta acerca de lo que está sucediendo con este problema respiratorio ¿Se habla de una alerta? ¿Se podría hablar de una alerta mundial a pesar de no tener todos estos elementos? No, yo creo que todo este tipo de información o de avisos se dan a través de las entidades correspondientes Y eso es la Organización Mundial de la Salud o en su defecto las entidades que cada país pueda tener Ejemplo el CDC de Estados Unidos que es el Centro de Control de Enfermedades Infectos Contagiosos de Estados Unidos Actualmente ni en uno ni en el otro existe una alerta de recomendación a otros países Para poder activar ante enfermedades de este tipo Así que hay que ser muy prudente y estar observando qué es lo que está sucediendo en el marco de estas enfermedades respiratorias Un poco antes de prepararnos para esta conversación con usted Y que vamos a aprovechar a hablar de otros temas ya de nuestro país Pero obviamente esto requiere ser atendido Yo leía en uno de los periódicos europeos, si no mal no recuerdo, el diario El Mundo de España La cual hablaba de que este tipo de neumonía se está caracterizando Que los antibióticos de alguna manera para poder tratar ese tema De diagnóstico parece ser que no hace su efecto oportuno Yo creo que hay que revisar primero cuál es la característica del patógeno que está generando la enfermedad respiratoria Definitivamente no todas las neumonías son de origen bacteriano Y no todas las infecciones se pueden tratar con antibióticos Si una infección es de origen viral es bien poco probable que esto se pueda tratar con antibióticos Yo creo que hay que ser muy cautos a lo que está sucediendo en este momento Observar los países que están teniendo de alguna manera esta elevación Y pues evidentemente en su momento vamos a tener algún tipo de recomendación Actualmente el último informe de la Organización Mundial de la Salud no emite una alerta Solo deja entrever la solicitud que se ha hecho de parte de la OMS Sobre estas enfermedades respiratorias en su momento a China Y pues en su momento lo hará dependiendo de la elevación que se pueda tener en Estados Unidos Ahora, en El Salvador no se han tenido elevaciones de enfermedades respiratorias Que estén fuera del rango promedio usual Y menos en esa diferencia predominio de la infancia Como normal, especialmente en esta época Es correcto Cambios de temperatura No ha habido un incremento en las enfermedades respiratorias Pero sobre todo no ha habido un incremento o una aparición de algún tipo de problema respiratorio específico En ese grupo etario que nos pudiera hacer sugestivo que estamos ante la presencia De una situación similar a lo que está sucediendo en Estados Unidos o en China Sin embargo, cabe resaltar que estamos en una época en la que se presenta muchísimo Por este tema de los frentes fríos, etcétera Hoy en día incluso hemos visto de muchas personas que tienen problemas fuertes de influencia Si queremos verlo así de indirecta Siempre es una posibilidad que en los cambios de temperatura Podemos tener incremento de los problemas respiratorios Y en esto es bien importante resaltar que no todos los problemas respiratorios Van a iniciar a causa de una enfermedad infectocontagiosa ¿Y por qué lo menciono de esta manera? Bueno, hay pacientes que son adultos mayores O pacientes que tienen de base ciertas enfermedades Que al entrar un cambio de temperatura Pueden generar procesos alérgicos respiratorios Que posteriormente vengan y se genere una infección sobreagregada Entonces hay muchos parámetros que los cambios de temperatura de esta época Pueden facilitar para que se presenten problemas respiratorios ¿Qué es lo recomendado? Bueno, la población debe acudir lo más oportunamente posible al sistema de salud Más cuando sabemos que hay enfermedades respiratorias En grupos poblacionarios muy específicos Como son los adultos mayores, como son los niños Cuando nosotros tenemos pacientes con enfermedades crónicas Como insuficiencia renal Que hay que tener eso presente para evitar que puedan progresar una situación O una condición en la cual la terapia médica no tenga el resultado esperado en su momento En este momento no hay ninguna alarma en todos los indicadores Que están a través de epidemiología Que nos pueda poner en alerta ante una situación Como la que se está evidenciando a través de los medios de comunicación En los países como China Y en su momento en ciertas comunicaciones de Estados Unidos Estamos atentos, los mecanismos de vigilancia epidemiológica siguen activos Y por supuesto ante el incremento de ciertas enfermedades De cualquier índole en nuestros corredores endémicos Pues nos tiran una alerta que esto nos permite Desde antes poder tomar acciones pertinentes No solo es el tema epidemiológico en el corredor endémico Sino que en paralelo también ¿Qué es lo que está sucediendo en el área hospitalaria? Hay censos, hay indicadores que ahora a través de toda la digitalización Del 100% del sistema de salud Nosotros podemos en cualquier momento saber Cuáles son los diagnósticos que están sucediendo De ingresos en cada uno de los hospitales Y eso nos tira las alertas inmediatamente O sea, nos podemos dar la seguridad o el 100% de conocimiento De cuáles son los ingresos Y a través de tableros o de dashboards Saber cuáles son los diagnósticos de los pacientes Que tenemos ingresados en cada uno de los hospitales Esto facilita todo Antes había que recolectar esa información manualmente Hoy lo tenemos en tiempo real Ok, ministro Entre otros acontecimientos importantes Vimos que se dio la inauguración Del cuartel central del sistema de emergencia médica SEM, destacando aspectos importantes Como una terminal Casi de ciento, creo que en el número muy preciso Ciento cuarenta ambulancias Que estarán operando a nivel nacional Cuéntanos un poquito también Sí, yo creo que esto es bien importante Porque por primera vez tenemos Un sistema de atención prehospitalaria De calidad Y un sistema de atención prehospitalaria Que puede brindar soporte a los salvadoreños Ante una emergencia ¿Qué es sistema de atención prehospitalaria? Es todo lo que sucede Antes de poder llegar a un hospital Y evidentemente cuando hay emergencias Pues no las tenemos siempre dentro del hospital Sino que tenemos las emergencias En cualquier lugar En el caso de un accidente de tránsito En cualquier zona del territorio En cualquier calle En cualquier área En cualquier área donde se presenta a este O incluso en ocasiones No debido a accidentes de tránsito Sino que situaciones muy particulares Que suceden a la hora que los salvadoreños Están en toda el área geográfica del país ¿Qué es este sistema de atención prehospitalaria? Es la capacidad del sistema nacional de salud Y del sistema integrado de salud De poder ofrecer una respuesta rápida De calidad Pero sobre todo Protocolizada con los equipos Con los insumos necesarios Y de esta manera En ese periodo de tiempo Antes de la llegada Al centro hospitalario O al área donde se brindan las atenciones Poder garantizar Que ese momento Se pueda llevar de la mejor manera En trauma O en accidente Sabemos que la primera hora Después del accidente Es la hora dorada O es la hora En la que puede manejarse De mejor manera El pronóstico Del paciente Si se da una buena atención Y es ahí donde entran Los sistemas de atención prehospitalaria Por años El sistema de atención prehospitalaria Vino siendo apoyado A los salvadoreños Por instituciones A las cuales agradecemos mucho Esa gran labor Que han hecho Como el caso De la Cruz Roja La Cruz Verde Los comandos de salvamento O en ocasiones Incluso Hasta las fuerzas Del orden público Como es la Policía Nacional Civil La Fuerza Armada En el cual Cuando se presentaba Un accidente Usted veía Que al paciente Lo trasladaban Probablemente Por rapidez A través de la cama De un pick up Que podía tener La población La policía O a través De las diferentes ambulancias De los comandos de salvamento Pero esto Pues evidentemente No cumple al 100% Los protocolos Que garantizan El mejor traslado Del paciente Ahora Con el sistema De emergencias médicas Nuevo Que se está Poniendo a disposición De todos los salvadoreños Ahora tenemos Ese soporte Cuenta con una base Operativa central Que es la que observamos Acá en la zona De San Salvador La cual tiene La capacidad De tres niveles En los cuales En el primero En el tercer nivel Tenemos todos Los call centers De llamadas Que es El centro Donde se reciben Todas las solicitudes De atención De atención De emergencias ¿Qué es ese número? Correcto El 132 De emergencias médicas Sí, correcto Cualquier asistencia médica Marcamos el 132 Es totalmente gratuito Eso hace que Caiga una llamada Nuestro call center De llamadas Donde están Cerca de más de 280 Teleoperadores Lo que nos permite Tener una capacidad De cerca de 70 puestos Diarios De atención 24-7 Para que la población Salvadoreña Pueda recibir Inmediatamente En el tercer Estas imágenes Ministro Perdón que lo interrumpa Estas imágenes Atestiguan Que este fin de semana Tuve la oportunidad De pasar allá Y me pareció Digamos de alguna manera Impresionante ver Esa cantidad de ambulancias Ahí estacionadas Correcto Estas ambulancias Como ustedes pueden ver Son parte de toda la red Que ahora se tiene Que está distribuida En la base central Son más de 140 ambulancias Y ojo Esto estamos hablando De 140 ambulancias Nuevas Y estas solo Para el área De San Salvador Es para el nivel nacional ¿Cómo trabajan? ¿Cómo operan? Por ejemplo ¿Quiere decir Que no habrá escasez? Podríamos asegurar Que no habrá escasez Entonces ahora O pretexto Para no atender Una emergencia inmediata Si tenemos Esa cantidad de ambulancias Correcto Esto quiere decir Que ahora tenemos La capacidad De poder dar Cobertura nacional ¿Qué sucedía Con el sistema De emergencias Médicas anteriormente? Bueno Estaba localizado Solo en el Gran San Salvador A pesar que nosotros Lo veíamos El 1-3-2 Y ciertas atenciones Eso estaba limitado A San Salvador El sistema De emergencias Médicas comenzó Con nueve ambulancias Con esa cantidad Tan limitada De ambulancias Comenzó Pero alguien dirá Bueno Ministro Pero yo he visto Que hay más ambulancias Que nueve ambulancias Sí Evidentemente Es la flota De ambulancias Que tenía cada hospital Que es totalmente Separado De la flota De ambulancias Que servía Para el sistema De emergencias Médicas Ahora Con este impulso Con este Con esta inyección De capacidades Al sistema De emergencias Médicas Son 140 Solo para el sistema De emergencias Médicas Con lo cual Viene y se suman Más de 20 bases Operativas Porque usted me dirá Bueno Pero si Si la emergencia Es en la unión ¿Cómo va a llegar La ambulancia De la base central? No Es correcto Y la respuesta Es sencilla No solo es la base central Son 20 bases En el territorio Lo cual nos permite En paralelo Poder tener Esa capacidad De respuesta Y esto funciona De la siguiente manera Usted tiene la base En las diferentes Zonas del territorio Y esto es Una especie De infraestructura Donde tenemos Bodegas De almacén De medicamentos Donde está Un teledespacho Donde se encuentra El equipo operativo Y donde tenemos Lo más elemental Las diferentes Ambulancias En la base Que son De 5 a 6 ambulancias Que nos permiten Que en el momento De presentar Una llamada Al sistema De emergencias Médicas Bueno Dice La ubicación De esta emergencia Es en la unión Bueno Activan la base De la unión Y de la unión Sale la ambulancia A atender la emergencia Que evidentemente Sucede En infraestructura Esta base Antes era Terminal de buses Lo cual Nos pareció Una oportunidad Muy importante Porque esto Nos permite Utilizar La infraestructura Existente Para poder Funcionar Con un teledespacho De ambulancias Esto lo hace Muy muy eficiente En la planta Inferior En el primer piso Tenemos El circuito De despacho De ambulancias Y la bahía Donde tenemos En esa fila De entradas Y de salidas Una cantidad De ambulancias Que están activas Para poder Teledespachar Inmediatamente Y esto Funciona Como una estación Como la que Hemos visto Internacionalmente De bomberos De policía La infraestructura Estaba solo A acoplarse Correcto Entran y salen Inmediatamente Y hay estucionamiento Correcto Pero esto No solo Es una infraestructura Que se puede acoplar Sino que es Todo un sistema Que comprende Las bases operativas Y que están distribuidas A lo largo del territorio Pero también Que permite A través de Los múltiples mecanismos Ya previamente Capacitados Y certificados Del personal Ofrecer a disposición También Atenciones De traslado aéreo Atenciones De traslado marítimo Atenciones De traslado terrestre Lo cual aumenta Las capacidades Del sistema Y con los equipamientos Y todo el equipo Que se requiere En una emergencia médica Hay múltiples dispositivos Que se ocupan Para poder proteger Al paciente Ante una presencia De un accidente Yo le voy a poner El caso más importante Un paciente Con un accidente De tránsito A veces pueden tener Lesiones vertebro-medulares ¿Qué es eso? Lesiones en la columna En la columna Que posteriormente Si no se da Un manejo adecuado Pueda generar Algún grado De pérdida De las funciones De los miembros Y todo esto ¿Cómo se puede preservar? Bueno Ocupando las medidas O los equipos De atención de emergencias Más idóneos Un paciente Con un trauma Vértebro-medular Usted no lo puede Solo levantar Y pasarlo Tiene que haber Un mecanismo En el cual Se utilicen Camillas De atención De emergencias Tipo cuchara Que son Unas camillas especiales Que el paciente En ningún momento Usted lo levante Y eso hace Que se genere La inmovilización De la zona Donde puede existir Un trauma Vértebro-medular Y puede evitar Que un paciente Quede sin las funciones De sus miembros inferiores O de sus miembros superiores Por un mal manejo En la emergencia médica Ahora Este es un proyecto Basado en ¿Qué proyecciones? En términos Concretos De poder ampliar La base de atención A nivel nacional Y cuánto cuesta Este proyecto Yo no creería Que sea En poder ampliar La base de atención Sino que Esto es una deuda Que nunca El sistema de salud Le dio al país No existía Un sistema de atención Prehospitalar Se está saldando Una deuda Y se está agregando Un componente Importante En la salud pública Que no existía Por eso Tiene tanta relevancia En nuestro país El poder ahora Contar con un sistema De emergencias médicas No solo se debe Entender Que es un sistema Que va a trasladar A través de una ambulancia A un paciente Sino que Va a poder dar Las primeras atenciones Médicas Ante las situaciones Que se puedan presentar En un área Por ejemplo Recientemente Tuvimos el caso De un menor de edad Que tuvo Una caída A través de una quebrada Y sufrió un trauma Cranioencefálico severo Un paciente Que tuvo que tener Ventilación mecánica Que rápidamente Tuvo la oportunidad De recibir Las medidas Antiedema cerebral A través del hospital Bloom Pero porque realizamos Una aerotransportación Que lo puso En el hospital Bloom En menos de 30 minutos Eso le permitió Inmediatamente Al iniciar Pues todas las medidas Antiedema cerebral El niño pudiera Recuperarse rápidamente Y a la semana Y a la semana El niño pues estaba Nuevamente de regreso En su casa Con toda la posibilidad O la funcionabilidad Sin ningún Efecto negativo Y esto es muy importante Porque dependiendo Del tiempo En el cual se pueda Acceder a un sistema De salud Dependiendo del requerimiento Así es El pronóstico Que el paciente Puede tener A largo plazo Entonces Más que darle Un soporte Más que dar Una renovación Estamos hablando Que hoy El sistema De salud pública Y los salvadoreños Cuentan con un soporte De atención prehospitalaria Que no existía En el Salvador O que solo estaba limitado A la zona metropolitana Y que evidentemente Pues no tenía Todas estas capacidades Que hoy se están Incorporando A los profesionales Del sistema De emergencias médicas Sí Y yo creo que esto Esto es muy importante Porque esto se une En paralelo El sistema De emergencias médicas Pero también Como componente Del primero Y segundo nivel De atención Todos sabemos Que Siempre las áreas De las islas Representan Un riesgo mayor ¿Y por qué Representan Un riesgo mayor? Bueno Porque no En todo momento Podemos recibir Una atención sanitaria Porque dependemos Del poder salir O no de la isla ¿Y cómo se condiciona esto? Bueno Existe transporte adecuado Existe transporte adecuado Que tenga capacidad De atención médica Existe la posibilidad Climática De salir de la isla Todos estos son componentes Que había que tener En consideración Y es por eso Que se inaugura La isla Tazajera Lo que es Un centro De atención De emergencias ¿Y por qué Un centro De atención De emergencias? Porque esto No solo es Una unidad de salud Sino que tiene Las capacidades Como el presidente Pues lo mencionó En su momento De poder dar Todo el soporte Vital avanzado Que se requeriría Y que se podría dar En una voz ¿Y cuál es este Soporte vital? Ventilación mecánica Invasiva Monitoreo cardíaco Continuo Lo que nos permite Que si un paciente De la isla Se encuentra Con una emergencia Que requiere Algún tipo De soporte Avanzado Lo puede recibir Dentro De la misma Dentro del mismo Centro de atención De emergencia Pero también Si este paciente Requiere un traslado Inmediato Hacia una de las áreas De segundo O tercer nivel Del sistema De salud Puede realizarse A través De la emergencia Y esto Es bien interesante Porque el día De ayer Precisamente Tuvimos Una situación En la cual Una paciente Presentó Una emergencia Una paciente De 86 años Que requería ser Atendido Un centro De atención De segundo nivel Y nos permitió El poder contar Con este mecanismo De transporte Que en este caso Es una lancha Ambulancia Que tiene todo Lo necesario Incluso La ambulancia Está totalmente Climatizada Tiene su monitoreo Cardíaco Su desfibrilador Sus medicamentos Nos permitió Trasladarla rápidamente A la zona De la costa Para posteriormente Trasladarla Hacia el hospital De Zacateco Luque Y que se brindaran Las atenciones Necesarias Ministro Al paso Salieron algunas Críticas Que esta clínica En su momento Estaba siendo Como parte De un proyecto Turístico Complementario Y que vendría A afectar la zona ¿Qué piensas? Si, no Totalmente Eso es incorrecto O tendrá Un objetivo Inminentemente No sanitario Estos comentarios Porque Esta isla Esta unidad De atención De emergencia Viene a darle Una respuesta Que nunca Recibieron Las solicitudes Nunca se recibió Esa atención Por parte Del sistema De salud A todos los Habitantes De la isla Pasaron Muchos años Para poder Tener Una atención Sanitaria De calidad De calidad A las más De 2400 Personas Que están Habitando El tema De la isla Tazajera Y sus Islas De alrededor Para poder Brindar ahora Esa atención En el momento Que más Lo necesita Yo creo Que es muy Importante El no Seguir Escuchando Ese tipo De comentarios Que simplemente Pues no tienen Una base O un fundamento Sanitario Escuché Decir El presidente Que estaríamos Hablando Alrededor De 2500 Personas De lugares También Que estarían Siendo beneficiados Con esta clínica Y la prestación De servicios Que usted dice Es bastante Complementaria Correcto Totalmente Y esto nos permite El poder Dar una respuesta Rápida A todas Estas personas Lo vimos En el día De la inauguración Muchas familias Se acercaron A través De las lanchas A presenciar La inauguración De la clínica Por parte del presidente Lo cual demuestra La alegría Y sobre todo El aprecio O la espera Que tanto han hecho De alguna manera Todas esas familias Salvadoreñas Por ahora contar Con un servicio De calidad Este centro De atención De emergencias No tienen Nada que desear A cualquier centro De atención Del más alto nivel Está totalmente Climatizada A través De los diferentes Mecanismos Cuenta con su Red hidráulica Que tiene Lo necesario Para el manejo De aguas Y agua potable Desechos sólidos Y todo el mecanismo De soporte De saneamiento Ambiental Y de promotores De salud Para las diferentes Islas Pero en paralelo También tiene Sus consultorios Está totalmente Digitalizada Con actividad Del 100% Se tiene Su área Odontológica Con su Su equipo Moderno Su equipo De rayos X Odontológico Para poder Atender Emergencias De toda Índole Tanto De medicina Interna Pequeña Cirugía El tema Gineco-obstétrico Que es tan importante Y sobre todo El tema En el cual Se puede Brindar Una máxima Urgencia Para poder Atender A los pacientes Evidentemente Que requieran Manejo De unidades Cuidados Intensivos Hay una Buena Cobertura Una muy Buena Cobertura Y también 24-7 De personal Para poder Atender A los salvadoreños Con relación A este Nuevo brote De imprensa En niños En China Ya no se Explicaba Muy bien A él Que se está A la expectativa De conocer Mayor Información Y aspectos Que de alguna Manera Ten indicadores De cómo Está avanzando Esta situación Que no quiera Pues esto Estará pasando También De otros elementos De juicio Que tienen que ver Con Se está manejando A nivel Internacional El sistema De atención Prehospitalaria Que es un modelo Digamos Que emula Otros países En términos De competencia Cómo estamos Frente de este tema En particular Estamos Estamos con bastante capacidad Yo creo que En la región Centroamericana Somos el país Que tiene Mayor fortaleza En su sistema De atención De emergencias médicas Y esto es importante Porque tenemos capacidad No solo de dar Respuesta terrestre Sino que marítima Y también Aérea Lo cual nos Posiciona De alguna manera Como un país Con una fortaleza De cumplimiento De los mismos Objetivos Que están encaminados En la Organización Mundial de la Salud Para estar preparado Entre futuras Emergencias Pandemias Y desastres No solo Para poder dar Atención Sanitaria En nuestro país Sino que en su momento Incluso Para poder apoyar A hermanos centroamericanos Como ya Lo ha hecho el país En ocasiones anteriores Hay que resaltar Algo muy importante Los países Más cercanos Que pudieran llegar A tener La misma capacidad Que hoy El Salvador Está teniendo Con este sistema De emergencias médicas Podrían ser países Como México Como Estados Unidos Canadá Los países En la región De Sudamérica Como Brasil Y creo que esto Es muy importante Resaltarlo Porque nos puede Permitir dimensionar Hacia qué capacidad Es la que estamos Hablando Que ahora el sistema De emergencias médicas Puede tener Otro dato importante Son cerca De más de 150 Médicos 146 asistentes Y 286 Teleoperadores Lo que están Conformando El sistema De emergencias médicas Que nos permite Tener esa cobertura Nacional En el territorio Y sobre todo Que nos permite Utilizar Todos los mecanismos Necesarios De transporte Y de atención De emergencias Lo cual Evidentemente Ha sido certificados Por parte De expertos Internacionales En el manejo De aerotransportación En el manejo De ambulancias Marítimas Tenemos cuatro Ambulancias marítimas Que nos permiten El poder dar Esa atención No solo en la zona De la costa Del sol Sino que también En la zona del occidente Y del oriente Del país Tenemos tres Ambulancias Aéreas A través de helicópteros Que tienen las capacidades De poder dar Ese soporte vital Avanzado En todo momento Desde el punto A Hasta el punto B En este caso De un área hospitalaria Del territorio Hacia uno de los centros De referencia Nacional La base central También nos sirve Con la capacidad De poder ser Nuestro punto De referencia Con helipuerto Para poder Inmediatamente Con la practicidad De esta base Trasladarlo Al hospital general Del seguro social O al hospital Rosales O cercanos El hospital Blum Y el hospital de la mujer Que son los hospitales De tercer nivel Que mayor soporte Tienen para poder Dar una atención A un paciente Que tuviera un accidente Dentro del territorio Y se requiera Algún tipo de atención De este nivel En particular Ministro Todo esto traza Un eje De inversión Muy importante Por parte del gobierno Y que En su momento Recuerdo que Lo decía el presidente Por cierto En la reunión De la semana pasada En reunión De su gabinete Donde decía De que Es necesario Que todo funcionario De buenos reportes Y cuide el dinero De los salvadoreños Sobre todo Porque son fondos públicos ¿No? ¿Qué le pareció? Totalmente importante Y es que El trabajo Debe dar Esa visualización De los diferentes aspectos Que cada una De las carteras De estado Está dando Como resultado Y creo que Cuando se hace Uso eficiente De los recursos Nos permite El beneficiar A la mayor cantidad Posible de población En este caso Vemos un ejemplo De como un proyecto Que no existía De un sistema De emergencias Que no existía Hoy nos puede dar Cobertura a nivel nacional Equitativamente A todos los salvadoreños Y que situaciones Geográficas Como son El poder estar En una isla El poder estar En una zona Remota del territorio O ya no sean Un impedimento Para poder recibir De igual manera Un servicio Que el sistema De salud Público Le puede ofrecer A todos los salvadoreños Y esto es bien importante Porque cuando hablamos Del sistema De salud pública Es una atención Que puede recibir Cualquier salvadoreño Dentro del territorio Incluso Es tan equitativo Que ahora Con los diferentes Mecanismos de transporte Esto nos posiciona A que todos puedan recibir Rápidamente esa atención Y de la misma calidad Así que Este proyecto Es parte De todo El proceso De transformación Del sistema De salud Que el presidente Ha pedido como objetivo El poder Elevar al máximo La calidad De estos servicios De atención Aún nos falta Mucho por hacer Y esto quiero ser Muy enfático No podemos Transformar un sistema Que pasó totalmente Olvidado Por años En un corto Periodo de tiempo Pero cada día El sistema Sigue avanzando Para beneficio De la población Salvadoreña Ahora contamos Con un sistema De emergencias médicas Nuevas Pero también contamos Con muchos elementos Que son trazadores A lo largo De la salud pública El ejemplo Del poder tener Totalmente digitalizado Todo el sistema De salud Eso es un punto Importante Que beneficia A todos los salvadoreños Rápido acceso A la consulta El poder tener En todo momento El expediente electrónico Su cartilla digital De vacunación El poder tener Pues evidentemente El antecedente médico Que requieren Leyes tan importantes Como la ley Nacer con cariño La ley Crecer juntos La ley Amor convertido En alimento Programas estratégicos De toda índole Ejemplo El programa De odontología Para los diferentes Aspectos De la cavidad Oral Los famosos Rellenos Bueno Existe ya La incorporación De las resinas Ya ningún salvadoreño En el sistema público Le ponen un relleno De amalgama Del metal Sino que ya todo A nivel nacional Se ha transformado Para que puedan recibir Cerámica Entonces O resinas ¿Qué es lo que estamos Tratando de evidenciar? Bueno Que el sistema de salud Está dando un salto De calidad Para todos los servicios Que ofrece Y no solo en un área Sino que en múltiples áreas Que benefician a toda La población salvadoreña Recuerdo que en su momento Esto fue para todos Los ministros Del gabinete Que estaban ahí reunidos El presidente Les dijo Lo importante aquí Es volver eficiente El sistema Basado en un esquema De transparencia ¿Cómo vio esas declaraciones Contundentes En las que incluso Insta al mismo Fiscal General A hacer investigaciones De todos los funcionarios Que ahí estaban Ahí presentes Yo lo veo bien Yo creo que es muy importante Que el uso de los recursos Sea transparente Y evidentemente Cada uno de los Mecanismos de control Que están establecidos No solo en las En las mismas carteras De estado Sino que por los entes Fiscalizadores La corte de cuentas La fiscalía general De la república Son parte importante Y cada una de las obras O de los avances De los diferentes De las diferentes carteras De estado Debe acompañarse De la manera De fiscalización Más transparente posible Y esto es bien importante Porque existen mecanismos Para poder evaluar No solo los fondos Generales De cada una De las carteras De estado Sino que también Los diferentes fondos De préstamos internacionales Que se están utilizando Me pareció muy atinado Y sobre todo Me parece Que es lo mínimo Que los salvadoreños Esperaríamos Del uso eficiente De los recursos Pues porque estamos Ante una situación Internacional En la que La economía Es algo que hay que tener Muy presente Y sobre todo Manejarlo de la mejor manera Para poder alcanzar El beneficio De toda la población El ejemplo Que el presidente puso De cuál es la función Del gobierno Me parece Muy claro En donde le explicaba Que cuál era el objetivo Del gobierno Del poder hacer las obras Necesitas ¿El fiscal también Para que pudiese hacer Investigaciones Le pareció bien? Yo creo que El fiscal Parte de sus funciones Es esa Y pues No es algo Fuera de lo que Él ya está realizando Y que de alguna manera Lo que nos da Es tranquilidad A los salvadoreños De que el recurso financiero Que se aporta Con cada uno De los impuestos Se lleve De la mejor manera Ministro Nos quedamos pendientes De hablar Sobre el avance En el que se encuentra El proyecto De la construcción Del nuevo hospital Rosales El hospital Rosales Sigue avanzando Esta obra Está generándose Pues con todas Las competencias Con todos los requerimientos Necesarios De poder poner ahora Un hospital Que pueda darle beneficio Y que pueda solventar Las necesidades De la población Es un proyecto Que cambió Totalmente su alcance Pero sobre todo Que le va a permitir El poder recibir Con mayor facilidad Las atenciones Con todas las clínicas Especializadas Que ahora se van a atender Como ustedes pueden ver Es una infraestructura Totalmente diferente A las infraestructuras usuales Que el sistema de salud tenía Y esto nos permite Proyectar así Así básicamente Es la proyección O el diseño Del hospital Rosales Lo cual nos permite Incorporar diferentes Certificaciones De calidad Lo que beneficia Pues evidentemente A todos los usuarios Y sobre todo A todos los prestadores De servicios Que van a estar En este nuevo hospital Que va a venir A darle una solución A parte de la población Y hay que aclarar esto A parte de la población Porque si bien es cierto El Rosales Es el hospital De referencia Más importante Pues también Es parte De todo el sistema De salud Que está sufriendo Una transformación En este momento Con equipamientos Con insumos Con recursos Con medicamentos Ustedes han visto Recientemente La inauguración De los diferentes Centros radiológicos O del incremento Del equipamiento radiológico Que antes no se tenía Un ejemplo de esto Es bueno Los equipos de tomografía Axial computarizada Los equipos De resonancia magnética Que pues no se tenían Más que dos equipos De resonancia magnética El del hospital Bloom Y el del hospital Rosales Y que ya estaban Con edad Bastante avanzada Entonces ¿Va a poder ver Esa diferencia Entre el antes Y el después Una vez construido Totalmente Totalmente De eso se va a poder El emblemático hospital Al cual recurría Todo el mundo De hecho Voy a hablar En términos así Muy Elocuentes Se decía Que el hospital Rosales tenía Lo mejor En su época Correcto Pero También esto Es muy importante Observarlo Porque demuestra Una deficiencia Del sistema de salud Eso quiere decir Que era el único hospital Que tenía la capacidad De poder resolver Cuando necesitamos Cayó en años anteriores Y todo esto Ha venido en detrimento No sé las condiciones En las que estoy ahora Sí Pero esto demuestra Una visión ineficiente De un sistema de salud En el cual Solo un centro hospitalario Debe dar la atención Cuando realmente La capacidad Debería de ser A nivel nacional ¿Entendrá el proyecto También entiendo Ministro Del proyecto Del hospital de Nejapa Que va a ser Como complementario Como complementario Pero Lo importante De entender Es que el sistema De salud No puede avanzar Solo Especializando Un hospital O solo Teniendo un centro Que da resolución Sino que debe De incorporarle capacidades A todos los hospitales De toda la red pública Para que toda la población No tenga que venir Desde la zona oriental O desde la zona occidental Hacia el Gran San Salvador Y eso es lo importante Que se ha hecho A través de la incorporación De equipos A toda la red pública De incorporación De capacidades A través de recursos humanos Y el incremento De las especialidades Que se ha hecho A través de los mismos Hospitales nacionales Para que ahora contemos Con los especialistas No solo En la zona De San Salvador Sino que en las zonas Periféricas Y esto dar Pues esa atención Que tanto los salvadoreños Merecen Definitivamente La infraestructura Del hospital Rosales Va a cambiar por completo Y va a haber Un antes Y un después Pero no es la solución Solo el tener Un hospital con capacidad La solución Para que los salvadoreños Puedan acceder Más fácilmente A los servicios de salud Es que toda la red hospitalaria Aumente su capacidad De atención Y puedan ser De la mejor manera posible Muy interesante Pininco Pero el tiempo Se nos está yendo Me gustaría De alguna manera ¿Cómo cerramos este año? Si lo queremos ver En términos muy generales También De todo el ciclo De enfermedades Que hemos tenido Y cuáles son las expectativas De cara al próximo quinquenio Ahora que el presidente De la república Pues ha pedido La licencia Para dedicarse a la campaña Y poder someterse Al nuevo proceso electoral Que vamos a dar A vivir En el otro año Si yo creo que Yo creo que es muy importante El primero Darnos cuenta Que hemos cerrado el año Con un control epidemiológico Sobre todas las enfermedades De salud pública Más importantes Más de tres años De no tener letalidades Por dengue Un dato Y un objetivo alcanzado Muy importante Y sobre todo Que demuestra Que siempre se pudo realizar Y hay que prestar atención Cuántas muertes Por dengue tuvimos Cuántas afectaciones A la salud Pública Por dengue tuvimos Muchas Por años Entonces Hay mucho dolor En la familia De todas estas personas De todos estos niños Que fallecieron Y que ahora Evidentemente Nos demuestra Como más de tres años De no tener una letalidad Por dengue Quiere decir Que las estrategias Aplicadas Por parte del sistema De salud Han sido eficientes Y han tenido resultados Contundentes Ejemplo de enfermedades Gastrointestinales Y diarreicas Controladas Y a la baja Enfermedades respiratorias Controladas Y a la baja No existe Una afectación En la salud pública En este momento Que nos ponga En una situación Evidentemente De epidemia O de un riesgo Severo Ante este tipo De enfermedades Y eso es un muy buen dato Y en contraparte Estamos cerrando Un año Con un sistema De salud Con mayores capacidades Un nuevo esquema De vacunación Con control De enfermedades Importantes Como es El país Libre de malaria Con importantes Avances En la atención Materno infantil A través de la ley Nacer con cariño Amor convertido En alimentos La ley Crecer juntos Importante Incremento En la infraestructura Tecnológica Del país Conectividad al 100% Y un sistema De expediente Digital Completamente Establecido En todas las unidades De salud Y hospitales A eso se le suma Un nuevo sistema De emergencias Médicas Con capacidad De aerotransportación Transportación Marítima Transportación Terrestre En fin Unas infinidad De avances En el sistema De salud Que nos permite A los salvadoreños Pues ahora sentirnos seguros ¿Qué hace falta Para el nuevo quinquenio? Si los salvadoreños Así lo deciden Pues evidentemente Seguir cumpliendo El objetivo Que el presidente Ha designado Y ese cual es Hacer lo humanamente posible Por salvaguardar La vida de los salvadoreños Decía el presidente Que él y su vicepresidente Son los únicos Que entran a reelección Es correcto Así es Así es Definitivamente Las únicas dos personas Que van a ser Pues seleccionadas Por votación pública Son el presidente Y el vicepresidente Y en su momento Como él lo ha dicho Dependiendo Yo creo que el presidente Tomará esa decisión Vamos a hacer Y seguiremos haciendo Lo humanamente posible Desde el aspecto sanitario Ya sea como ministro O como simple médico En la red pública Para poder atender A todos los salvadoreños Y poder de esa manera Pues contribuir Con el conocimiento científico A la solución De los problemas sanitarios De la población Bueno Siempre es importante Las conversaciones Que hemos sostenido Ministro A lo largo de este año Le agradezco muchísimo Entendería que Al final todavía resta Para poder hacer Una evaluación de cierre De manera oficial De cómo el 2023 De nuevo Ha sido atendido Por las autoridades Es correcto Hay un informe anual Y lo importante Es que Si nosotros Hacemos en retrospectivo Un análisis Bueno Salimos de una De las situaciones Públicas más importantes En los últimos 100 años Que es La atención de la pandemia Y hemos tenido Avances importantes Que no solo benefician A un grupo ¿Pasó a la historia del COVID? Pasó a la historia del COVID Pasó a la historia Y pasó a la historia El Salvador Como uno de los países Que mejor manejó La pandemia de COVID-19 Interesante Ministro Le agradezco muchísimo Nuevamente Por acompañarnos Esta mañana Nos vamos a la pausa Y regresamos Secretaría de Prensa De la Presidencia De la República ¡Gracias!